Usted sabe que en la medida en que las empresas, por supuesto también las personas que tributamos nuestros impuestos de manera puntual, puedan de alguna manera ir planificando mucho de este proceso e irlo adelantando, pero no obstante las fechas que fija el SAT para este tema, pues ayuda en buena medida a que se puedan, digamos que revisar muchos de estos números, ver todas las nuevas disposiciones que en esa materia hay y precisamente para platicar de este tema está esta tarde con nosotros y le agradecemos mucho un poco de su tiempo, Gary Flores Hernández, él es el Administrador General de Recaudación del Sistema de Administración Tributaria del SAT. Gary, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A tus órdenes. Gracias por tu tiempo. Gary, coméntanos en este año qué cambios se están dando en lo que se refiere a la declaración de personas morales, que es la que tenemos con mayor proximidad y que de alguna manera siempre genera mucho interés de tesorerías, de contadores y de todo el equipo que trabaja en las empresas. Sí, sí Rogelio, estamos justamente ya en el periodo de la presentación de la declaración anual del ejercicio 20-23 de personas morales. Este periodo comenzó el pasado primero de enero y este año va a concluir el lunes primero de abril, toda vez que el 31 de marzo, que es la fecha límite por ley para presentar la declaración, cayó en domingo este año, entonces se extiende al siguiente día, que va a ser el primero de abril. Y justamente comentarles a ti y a tu auditorio, te agradecemos mucho el espacio en el SAT, para poder comentar algunos de los puntos que van a encontrar en este nuevo formulario. El primero, si me permites, es qué requisitos tienen las empresas, deben cubrir para poder presentarlo. Únicamente deben contar con su firma electrónica vigente y contar con banca electrónica en caso de que tengan una cantidad a pagar del impuesto sobre la renta. Toda vez que para las personas morales, las empresas, el pago se puede realizar únicamente a través de transferencia electrónica. Son los únicos dos requisitos que van a tener. Respecto de qué cambios, qué mejoras y facilidades van a encontrar las empresas, pues comentarles que la primera es la eliminación de dos estados financieros que fueron requisito para presentar la declaración del año pasado. Me refiero al estado financiero de flujo efectivo y al de cambios en el capital contable, que fueron requisito, reitero, el año pasado. Este año ya no son necesarios para presentar la declaración. Sin embargo, sugerimos y recordar a las empresas que es obligación llevar estos dos estados financieros como parte de su contabilidad para cualquier auditoría, cualquier situación requerida existir. Pero ya no van a ser un impedimento para presentar la declaración. Esto lo recogimos de las impresiones, de los comentarios de organismos contables, como mencionabas, de colegios, de organizaciones civiles, incluso de la PRODECON, que nos hacían esta observación. Y atendiendo a que estamos viviendo un cambio paradigma y un cambio en la cultura contributiva, donde los contribuyentes, la verdad, han cumplido de manera muy buena durante esta administración. Confiamos en que van a llevar este tipo de estados financieros de contabilidad y que no es necesario pedirla para la presentación de la declaración. Por supuesto, porque ahora desde los sistemas del SAT, tienen todos los FDIs que se van generando a lo largo del año, los pagos provisionales, y de alguna manera le facilitan la tarea a contadores y demás personas que se dedican a este tema de las declaraciones. Es lo que buscamos en el SAT, ser mucho más eficientes, hacer más simple y más fácil la presentación de las distintas obligaciones fiscales de los contribuyentes. Y hablando de precarga, comentarle a tu audiencia que justamente el formulario de este año va a precargar todo lo que son pagos provisionales que ya mencionabas. Respecto de la nómina, nos precarga las utilidades, las retenciones por salarios, el tema del subsidio al empleo, otro tipo de retenciones como asimilados a salarios, servicios profesionales o arrendamiento, e incluso remanentes de declaraciones anteriores que pudieran ser pérdidas fiscales, pagos en el extranjero o dividendos, ya viene precargado de manera sistemática y hace más simple la declaración. Comentar también, si me permites, de dos decretos muy importantes que quiero aprovechar tu espacio para comentar a la gente. Estuvo el decreto OTIS por el huracán que golpeó en las costas de Guerrero. Ya encuentran en este formulario de la declaración anual los campos para aplicarse este estímulo, tanto en renta, en IVA y en IEPS, y al día de hoy tenemos el corte hace un par de minutos para poder darte información precisa y actualizada. Ya 656 contribuyentes han tomado estos beneficios por el decreto OTIS por 58 millones de pesos, lo que nos da mucha satisfacción de poder apoyar a nuestros contribuyentes en esa zona afectada. También está ya listo el tema de la deducción inmediata en el formulario de este año para todas las empresas que vayan a aplicar el decreto de relocalización o como se conoce de Nearshoring, aprovechando todo el tema de la cadena productiva y el comercio internacional. Y por último, de la pérdida fiscal también, ya va a estar actualizada con el último ejercicio y ya viene precargada las pérdidas de ejercicios anteriores. Entonces, es algo que costó trabajo el año pasado, trabajamos duro, nuestros compañeros de sistemas, de tecnologías de información, la verdad es que lo han hecho bastante bien y tenemos un formulario y una plataforma tecnológica muy robusta para atender a todos los contribuyentes que ya empezaron a presentar sus declaraciones desde el pasado 1 de enero. Claro. Oye Gary, en el caso de las pequeñas y medianas empresas que como sabemos, pues ahí hay una gran volatilidad, nacen muchas empresas pero también mueren y desafortunadamente entran en procesos de liquidación. Ahí, ¿cuál es la recomendación desde el SAT? Sí, la recomendación es recordar que las empresas que durante el ejercicio pasado entraron en proceso de liquidación tienen hasta el 17 de enero, nos quedan algunos días todavía para presentar justamente la declaración por liquidación. La gran ventaja que ya también tenemos este año en ese rubro es que ya contamos con el formulario de liquidación para el régimen simplificado de confianza que había empezado a funcionar. El año pasado fue el primer año donde declararon y en caso de que una empresa de este régimen haya entrado en liquidación, ya cuentan este año con el formulario para presentarla. No, pues ese es un beneficio muy importante. Si bien el régimen simplificado de confianza ayudó a muchos contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales, pues algunas empresas desafortunadamente entran en proceso de liquidación y pues hay que cerrar los libros y dejarlos en orden, Gary. Correcto, correcto. Y por último, si me permites comentarles que cualquier duda que tuvieran tenemos a su disposición la línea de marcasat, que es el 55-62-72-27-28 y además tenemos 158 módulos de atención al contribuyente y oficinas desconcentradas en todo el país con un horario de 9 a 4 donde podemos ayudarlos incluso a presentar las declaraciones. Ahí tenemos espacio. O si hay alguna duda respecto de cómo presentarla, de qué necesitan o alguna cuestión particular de los formularios, pueden acercarse a las oficinas porque estamos listos para atenderlos con mucho gusto y ayudarlos a presentar su declaración anual. Por supuesto. Pues Gary Flores Hernández, Administrador General de la Recaudación del SAT, gracias por acompañarnos esta tarde. Información sin duda muy útil para todos nuestros amigos radioescuchos ahora que ha comenzado ya el proceso para presentar la declaración de personas morales que como tú lo mencionas, en este año pues se da hasta fecha límite como el primero de abril, ¿verdad? Fecha límite, esperemos que no se esperen hasta ese día. Claro. Sin cualquier duda estamos a la orden. Te agradecemos mucho el espacio y tu tiempo. Que tengas muy buena tarde, Gary. Hasta luego, muchas gracias.